24 horas en la alberca Yo voy a estar aquí hasta las 10 y media de mañana Solamente puedo salir al baño y tengo un minuto para hacer Es que hace más calor adentro que afuera No, hombre, ¿eh? No es cierto No, pues raja con los flotitos ¡Ay, qué chiquita! No, pues si quieres estás afuera y te puedes ir a asentar ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy a mi canal Hoy estoy súper, súper emocionada Porque vamos a grabar 24 horas en la alberca Y para eso, pues obviamente no lo voy a hacer sola Y tengo unos invitados que son Diego, mi hermano ¡Hola amigos! ¡Pike! ¡Pike! ¡Leyla! ¡Hola! ¡Hola a él! ¡Toni! ¡Gram! ¡Y Pico! ¡Y Luigi! ¡Ah bueno, Luigi! Y Allison y Jerry Porque se van a ir sumando personas Y se van a ir metiendo a la alberca También mi mamá se va a meter Y también va a participar Ellos sí se van a poder salir cuando quieran Si ya no quieren, está bien Se salen Pero yo me voy a quedar acá las 24 horas Ahorita son las 10 y media Más o menos Yo voy a estar aquí hasta las 10 y media de mañana Solamente puedo salir al baño Y tengo un minuto para hacerlo Oigan, ya llegó Allison Ya se va a meter ¡Hora! ¡Qué brutal! Nos vamos a hacer retos Para ver quién se sale Quién se va saliendo Y quién se va pegando Y así Yo no voy a perder nunca Nos queremos salir Está muy caliente el agua No se puede Es que hace más calor adentro que afuera Sí Entonces de la nada nos ponemos ahí Deja a flotar en el aire ¿Te puedo demostrar? ¿Claro? ¿No es cierto? No 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 ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! Oigan, ya son las 3 y media Ya me cansé Tengo muchísimo calor Y vamos a jugar caricaturas Pero confieso que ya estuve a 2 de rendimiento Alisson Y si tiras a Luis Es que no se quiere mojar el pelo Pero porque se lo acaba de pintar ¿Y quién es? Tíralo Para que nos divirtamos más Ay, no sé Además estamos las dos acá con Pico Yo lo distraí O sea, bueno, distraílo y yo Le digo a Diego que lo distraiga Sí Yo voy a ver, mira por ahí Ya le tiro 10, 10 Voy Si tienes distraigado y ya me quedamos en la tira Ok Ok Ok, va Ok Ok ¿Qué le encontré? A ver, a ver, a ver, ven, ven, ven ¿Qué le haces? Bien, alocado, eh No No No, bro, no me quería meter Ella conmigo lo se quería mojar Ella me quería mojar el pelo Ay no, corro pero que boludo ni modo bro los dos hola estoy aquí estoy resolviendo estoy resolviendo aquí algo que tengo pendiente con un señor me debe dinero me debe 50 centavos me preste 50 centavos para hacer chocolate la verdad traje su comida bueno ahorita te traigo la tuya Alison solo si dejamos la comida ahí ay gracias mira que romántico eh bueno voy por la de Alison ah bueno voy por la de Alison creo que eso es lo que supuestamente me dijeron que le gusta y yo por la cunita oigan díganle gracias a Toni que les trajo su comida que opinas? que está bien que pobre Pau porque va a cambiar un poco su tono de color su tonalidad de piel exacto y pues a Alison dicen que no se no cambia su tono de piel y ya yo estoy aquí esperando a que me den mi comida a Toni ah Toni que le hace falta al patrón su comida y apiculincito no pues si quieres si estás afuera y te puedes ir a cintar si quieres ya hay su opción si señor sigo acá en la alberca y ya se hizo más tarde y ellos ya se salieron porque ellos si se pueden salir no he hecho pipí ahí me estoy muriendo de ganas pero tampoco es que ellos han hecho pipí en la alberca que es lo más probable no obvio no que asco es horrible me da asco solo verlo te... veo ahora te viene la cara ahorita vamos a esperar a que sea la cena vamos a jugar otro rato porque acá se metieron todos y ya mis manos parecen viejitas miren mis dedos son como pasitas ¿está en la noche? están aquí pero bueno yo le digo maritas de abuelita manos de abuelita bueno estoy con mi papá está tomando agüita agüita dale acá y alberca pobre cosita fea ya estamos un poco aburridos yo ya me quiero salir yo creo que Pau va a ser la próxima si verdad me van a salir a escamas acá ya yo ya me aburrí de estar en la alberca nada más pero la tengo que acompañar todo lo que puedo si oigan ya es la 1.45 de la mañana tengo mucho sueño voy a intentar dormirme a ver si puedo porque además hay murciélagos sí hay hace rato vimos una víbora ay no que miedo pobrecita soy la iluminación y está muy frío ay no pero bueno me voy a intentar dormir haré lo que pueda si me muero porque me pica una víbora o me rasgoño un murciélago diganle a mis papás que los amo mucho y a ver si no aparecen no sé cosas bueno lo intentamos oigan y se me olvido decirles que Mayer está aquí acompañándome a grabar y Tony también me está acompañando pero no creo que dure toda la noche no la verdad no creo chance y me duermo por ahí en el camastro seguramente te vas a subir a tu cuarto ahora sí me voy a tratar de dormir y cuídenme gracias bye oye Pau Pau ya me tengo que ir a dormir te dejo la cámara grabando y mañana no te puedes quedar no es que tengo sueño me da sueño pero la dejo aquí la dejo aquí ay no ay dios está aquí bueno descansa Mayer envíame bendiciones te la dejo aquí ok a ver voy a tratar de quedarme 2 horas después Oigan, yo creo que llamo a dormir por aquí cerca porque ya son las 3.47 de la mañana y estoy muy cansado, pero me duermo como en uno de estas camastras para no dejarla sola. No importa, aquí no te da frío porque hay calorcito, lo voy a dejar aquí, que ahora siga grabando. Una eternidad más tarde, al día siguiente. Oigan, pues ya me decimos, ya desperté, sigo en la alberca obviamente, la verdad es que no pude dormir nada, casi casi nada porque además tenía mucho miedo de que hay muchísimas murciélagos, hay muchísimas agustas. Y luego la cámara de Mayer se apagó, entonces ya no vieron como dormir, o sea vieron un pedacito. Son como las 8, 8 y media en este momento, no estoy muy segura. Y ahí está Piku. Buenos días Piku. Buenos días. O sea, yo tengo muchísimo sueño, además que en la noche algunos se durmieron muy tarde y se la pasaron ahí y yo estaba acá, entonces estaba solita mientras ellos estaban en su fiesta. Oigan, y me faltan nada más dos horitas ya para terminar esto, ya me quiero salir, me siento ya una sirena. Yo amo, amo todo lo que tenga que ver con el agua, las albercas, la playa y todo eso, pero ahora sí me pasé, me pasé y yo creo que no me voy a volver a meter a una alberca. Por lo menos como 3 meses. Y eso, ahorita les grabo cuando ya sean como las 10, 10 y media, que esa hora fue la que empezamos ayer. Dos horas después. Oigan, pues ya son las 10 y media. Estoy súper, súper feliz que ya terminé. A lo mejor a ustedes les encantó este video, pero para mí se me hizo súper pesado. No sabía que un reto de 24 horas real podría estar así de pesado. Y me cansé un montón. Vean que me dormía ahí, en esa partecita. Como a veces me dormía con el cuerpo salito, me picaron un montón los moscos y todo eso. Y pensé, espero que le den like, porque este video se los aseguro que se lo merece. Denle like, comenten algo bonito, compártanlo con todos los amigos que tengan en el mundo. Denle like, escriben la campanita para que no se pierdan ningún video de mi canal. Y los quiero mucho. No se olviden de sonreír. Adiós.